Vida Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida, si te llevas mi vida contento, moriré por ti Alba, si te llevas mi alma contento, moriré por ti Ser, si te llevas mi ser contento, moriré por ti Corazón, si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Corazón, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Sería para ti Sería para ti Sería para ti Corazón, si tuviera cuatro vidas serían para ti Tanto Gracias.